La vida de la vida Entendemos su mensaje Ellos hablan con sus actos Quieren dejarnos su sabio tesoro como herencia La sal y el agua que alimenta nuestras vidas Cuando yo me casé Mi mamá lo primero que me entregó a mí Fueron las gallinas y las semillas Entonces me entregó ella en mis manos Una responsabilidad De que yo tenía que seguir multiplicando Esas semillas Y cuidándolas a través de todo el tiempo Que uno exista en esta tierra Ser una curadora de semillas Es una persona que tiene un don muy especial Que tiene el amor Y tiene la sabiduría, el conocimiento Para poder cuidarlas, refrescarlas Conoce su tiempo de germinación Su estado de crecimiento Encuentro a alguien que me entienda Voy a darle mi vida Mi vida y mucho más Llevo en silencio mi tristeza Sin que importe a nadie En mi triste soledad Estas casas Estos lugares Estos caminos Esta gente Ahora ya no se ve el bosque Los árboles que se veían antes Que eran los robles El canelo El boldo El litre Y todos esos árboles Que eran típicos de acá Como tú ves ¿Qué ves? Eucalipto y pino Hay casas bonitas En eso estamos ok Estamos bien Le ha ido mejor en otros aspectos a la gente Pero han transformado Todo lo que es la geografía de la tierra